La Guardia Civil, en la denominada Operación Maloco, ha detenido a 14 personas e imputado a otra más como integrantes de una organización criminal dedicada al robo con fuerza en tiendas de telefonía móvil. Se han esclarecido más de una treintena de hechos delictivos, entre robos, recitación, introducción de dinero falso y contra la salud pública. El destino de buena parte de los terminales sustraídos en Marruecos. El material intervenido tiene una valoración superior a los 200.000 euros, entre teléfonos móviles, equipos informáticos, productos de peluquería y perfumería. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil